continuamos con las amigdales dice la hembra dijimos en la brita que vimos en las amigdales musaf saca la begued es más amor el sac que el begued se también y sumar y que el sac tiene tu act de haric se va no entiendo a tu begued la barrigo quiere decir que es más también que el begued el begued mismo es un tejido me quiere decir que el sac metame como tejido más que una prenda la prenda es tejida dice la hembra no hajik a amar esto es lo que te quise decir musaf saca la begued tiene más homura el sac que el begued afal piche en oari que sac aunque sea que no esté tejido si lo trenzo solamente tamé pregunta la hembra lema y jaze sac sac se hace de plumas lema y jaze se usaba anteriormente como un collar se usaba para tenerlo colgante sea trenzaba un pedazo de albillera un pedazo de que se hace de plumas y con eso se hacía como un colgante que la que un pedazo de prenda que si no está tejida que si no es la parte tejida entonces no tiene ningún uso y se llama tanúrra banal vamos a aprender ahora qué es lo que se considera sac y se llamará tanúrra banal está escrito en el pazucas y en tu mat series está escrito así con la serie por alab mehen bemotan itma todo insecto muerto que se cae sobre ellos los va a hacer también mi col que tanto sea un kelly de etz o begued o una prenda o oro o cuero o sac la torá dice sac y se llamará en liela sac sac cuando me decís sac que aprendo yo una alpillera que se usaba para vestir se usaba anteriormente dijimos que la alpillera se usaba como ropa de trabajo entonces esa es la ropa que la torá dice que recibe tu mamá minain le rabote ta kilkeli quien dijo que también el kilkeli recibe tu mamá kilkeli era un cinturón que era hecho de alpillera quien dice que se recibe tu mamá era un cinturón que lo usaban se sujetaba con eso él la montura al animal de tajebek quien dijo que era como otra clase de cinturón que sujetaba la montura a la panza del animal quien hizo quien dijo que estas cosas también reciben tu mamá talmud lo mar o sac que está escrito o sac y se llamará ya hol y animar veta jabalín veta mechijot vamos a decir entonces que si estos cinturones que se usaban para sujetar la montura el animal están temeot entonces cualquier soga que está hecha de alpillera también va a recibir tu mamá así como el sac la alpillera está tiene un cierto tejido está cocida entonces eso es lo que recibe tu mamá y no una soga que está hecha de alpillera toda trenzada y se la llamará bueno en tu machete aprendiste que el sac recibe tu mamá quien dijo que en tu atmet recibe tu mamá y se la llamará haré homer vemet vechol keli or vechol maaseizim tichatau estachrito en tu atmet kol keli or vechol maaseizim que es maaseizim le rabote eta kilkeli veet hachebek que aunque sea que no son tejidos para uso de la persona si no son maaseizim se hacen de pluma de izim para usar el sujetar como dijimos la montura al animal también recibe tu mamá para ya jol se animar vea fetajabalin vea meshejot voy a decir entonces por ahí si ya me aprendes de mejor maaseizim voy a decir entonces también que las sogas que son trenzadas y no tejidas de alpillera también recibe tu mamá y se la llamará vedinu no? timé besheretz ve timé bemet estas alpilleras estos las aprendimos que son tamé en tu matmet y aprendimos que son tamé también en tu matxeretz maak se timé besheretz lo timé elatavuy ve arug así como en la tumá desheretz las sogas no estaban dentro del clal que reciben tumá al no ser tejidas sino solamente trenzadas no reciben tumá afke se timé bemet así también en tu matmet tiene que ser igual lo timé elatavuy ve arug tiene que ser solamente cuando está hilado y tejido y no cuando está trenzado y se enamorada no im hekel betmesheret shiikala nakel betumat amet shiikamurah quien dijo de eso que vos ves que tumatmet es perdón que en tumatxeretz las sogas no reciben tumá quiere decir que en tumatmet que es mucho más jamurá tampoco van a recibir tumá no no comparece una cosa con la otra y se enamorada si tengo que comparar ¿sabes por qué? está escrito talmud lomar beget veor beget veor está escrito beget veor en tumatmet beget veor en tumatxeretz ¿para qué? para que vos aprendas una gezera shabá ma beget veor haamur besheretz lo timé elatavuy ve arug así como el beget y el or que está escrito en tumatxeretz es solamente cuando está hilado y tejido af beget veor haamur bemet lo timé elatavuy ve arug así también la prenda que recibe tumat en tumatxeretz tiene que ser solamente tejido y hilado dice la llamara uma beget veor haamur bemet timé kol ma seizim af beget veor haamur besheretz timé ma seizim y ahora de acá también vamos a aprender que así como en tumatxeretz está también lo que es alpijera ma seizim así también tumatmet va a estar también toda la alpijera y se enamorada ¿pero por qué? hubiésemos pensado que solamente alpijera que está hecha de izim yo digo que recibe tumatxeretz pero si está hecho de el pelo de la cola del caballo o del pelo de la cola de la vaca ¿quién dijo que eso también va a recibir tumatxer mutlomar? osak dice la llamara behaa píktele kilkere vejevek este o que está escrito osak lo vias en un principio dijimos que de ahí se aprende en tumatxeretz que se aumenta que también esos cinturones que están hechos para sujetar la montura recibe tumatxer y ahora me estás aprendiendo de osak otra cosa me estás aprendiendo de osak que también si está hecho de pelo de caballo también recibe tumatxer entonces ¿para qué viene ese o? dice la llamara no yo necesitaba aprender que en tumatxeretz también recibe tumatxeretz entonces de que lo aprendimos de lo aprendimos perdón necesitábamos aprender que en tumatxeretz también esos cinturones que se usan para sujetar en la montura al animal reciben tumatxer ahí lo aprendimos de osak pero después que tenemos una gezera shabat y todas las alajot que están en tumatxeretz también están en tumatxeretz entonces una vez que en tumatxeretz está escrito que estos cinturones reciben tumatxeretz yo ya lo sé en tumatxeretz que reciben tumatxeretz para que uso la palabra del pasú que dice osak la uso para enseñarte que también si no es del izim si no es también del pelo del caballo o de la vaca también recibe dice la llamara muy bien me enseñaste que también si está hecho del pelo del caballo o del pelo de la vaca también recibe tumatxeretz pero eso donde está escrito en tumatxeretz en lielabxeretz betumatxeretz de donde aprendemos que en tumatxeretz también si está hecho del pelo del caballo o de la vaca también está tamé dice la llamara vedinu como vas a hacer diferencia timatxeretz betimatxeretz esta tumatxeretz la tumatxeretz la tumatxeretz makshe timatxeretz makshe timatxeretz makshe timatxeretz makshe timatxeretz así como cuando está escrito en shereetz vos me decís que es también si está hecho del pelo del caballo o de la vaca lo mismo va a ser en tumatxeretz que en tumatxeretz también me hiciste tamé el sac también hay que decir que si está hecho de vaca o de caballo también va a estar tamé porque voy a hacer diferencia si la llamara no en tumatxeretz en tumatxeretz en tumatxeretz en tumatxeretz la tumatxeretz y se llamara no talmud lo mar beged veor beged veor en tumatxeretz y en tumatxeretz en tumatxeretz neemar beged veor beged veor besheretz se está escrito beged veor y shereetz ve neemar beged veor en tumatxeretz así como el beged veor que está escrito en shereetz Así también el Begedver que está escrito en Met Todo lo que es Sac es también Lo que viene del pelo del caballo O del pelo de la vaca Va a ser lo mismo sin hacer ninguna diferencia Dice la Némara Y sabelo Que esta Gezerah Shavah es Mufnet Hay diferencia cuando el Gezerah Shavah Se hace de una palabra que está de más Que cuando la Gezerah Shavah se hace de una palabra que no está de más Cuando la Gezerah Shavah se hace de una palabra que está de más No se puede hacer ninguna pirjazo de esta Gezerah Shavah Es terminante Viene la Némara acá y dice sabelo Que la Gezerah Shavah de acá es terminante La Gezerah Shavah es de una palabra que está de más ¿Por qué? Dice la Némara Un Mufnet Está Mufnet El Begedior Que de eso hacemos Gezerah Shavah Begedior en tu Mat Sherez Begedior en tu Mat Met Está Mufnet Deilav Mufnet Y Kalemifraj Si no fuese Mufnet Yo te podría hacer una pirja ¿Qué pirja? Vale Sherez Que quer Metame Beka Adasa Sherez es Máhamur porque sherets metamé con un tamaño de un sherets de una lenteja ya es metamé para hacer tu matmet hace falta más shiur para que yetamé, entonces por ahí podríamos decir que es una jumbra que está escrito solamente en sherets y no en met pero por cuanto de que está mufné por cuanto de que la gizera shabá es mufné el pasú, las palabras están de más y de eso se hace gizera shabá por eso no hacemos esta pirjá y comparamos las aljot unas a las otras y se llamará es verdad que está mufné ¿por qué? es sherets yitkatsh le shichvat zera la tuma de sherets está escrito próximo y se compara a la tuma de shichvat zera como sabemos un hombre que va a salir de él y junto a eso está escrito en la Torah y está escrito en el que se compara ahora está escrito en shichvat zera kol beget ve kol or asheriye alam shichvat zera está escrito en tumat shichvat zera toda prenda y todo cuero va a estar también por cuanto que está escrito junto a sherets yo ya aprendo que en sherets también toda prenda y todo cuero recibe tuma entonces para que la Torah entonces me escribe las palabras ya se podía aprender de lo que está próximo y junto a shichvat zera el ama está de más para que? para que haga gezera shabá con tmemet dice la llamada ve akate mufne mitzah de jadu bueno las palabras que hace en la gezera shabá entre met y sherets en sherets están de más pero en tmemet no está de más ahora ha ni ha se va a entender le mande amar mufne mitzah de jad le medim ven meshevim para el mande amar que dice que si está de más en un solo tzad ya se aprende y no se puede decir pirjot está perfecto pero le mande amar le medim meshevim que dice que para que no preguntes ninguna pirjá tiene que ser que las palabras están de más en los dos lugares que venís a aprender una al otro es decir en este caso tiene que estar de más también en tmemet y también en sherets que me vas a decir no veo que en tmemet están de más estas palabras dice la llamada de met na me afnue met también las palabras beg y dior están de más porque porque met también se compara shichvat zera mig de met itkash le shichvat zera dicti está escrito vea nogea bechol teme nefesh o ish asher titsame minu shichvat zera está escrito teme nefesh o ish asher titsame shichvat zera teme nefesh es el que toco met y shichvat zera está escrito juntas ukti beshichvat zera vechol beged vechol or beged veor de kata vrachamana bemet la mali shemamina leafnuye para que esta está demas dice la emara cuáles son los tachshittim que estaban en la malchama de midian el pasok los nombra que esos tachshittim son halakhach que reciben tumah y se tachshittim el pasok ese van a krevet korban hashem una vez que volvieron los jehudim de la malchama de midian trakieron un korban ish asher matzah que lehzerkaon aboré olam to'a las salakhas que encontraron kele zahav halakhaz de oro etzada veçamid tabat agil vechumaz lehama para explicar ahora alguna vez esta salakhas emara el agil era un molde como de las mamas de una mujer así se usaba como halakhah el kumaz tenía la forma del vientre amara yosef y ahi hay no temeter geminan majoch entiendo por qué lo llaman majoch a estas halakhas ¿por qué? porque es davar hamevil y de gijuch amara lehaba mi gufe de krashmamina que es kumaz kan makom zima y se lehama y se lehama y se lehama amarla porque traen korban si puede ser que no hicimos con ninguna mujer pero de pensar malos pensamientos no sabemos si estamos limpios por eso trajeron el korban y se lehama y se lehama íntimos porque los trae juntos y se lehama elomar lehaka la persona que mira afirma el dedo más chico de una mujer que es ajena a él es como si fuera que está mirando el lugar más íntimo no hay diferencia en la gravedad sobre cuando él ve a una mujer que es ajena a él que está mirando